La Iglesia de San Juan 8 familias viven aquí, 25 personas todas las que viven en esta comunidad, agradecerles a cada uno de ustedes por su visita, para decir gracias amigos se dice Dios pagará, eso quiere decir gracias, Dios pagará, gracias, en quecho es igual, no, en quecho sería Dios pagará suqui, un poquito más largo, ya está. Quiero decirles muchas cosas, pero primero les quiero contar, dice cómo es que hemos hecho una de estas islas, volvemos a este lado, pueden ver esto, dice esto de aquí, se llama Qili, esta es la raíz de la totora, es lo que nos quieren decir, en estas épocas así, lo que necesitamos, dice, en estas épocas no hay este tipo de raíz, no, en estas, en las épocas de lluvia es donde lo conseguimos, dice, ya me estoy traduciendo un poco más, pero ya, está bien. Entonces, lo vamos a buscar, dice, de 7, 8, 9, 10 kilómetros de distancia, no, estas raíces, son muy grandes cuando ellos se desprenden del fondo. Por ejemplo, mis abuelos dice, este, cortaban esos, esos raíces grandes para hacerlos más pequeños con palos afilados. Eso era mucho trabajo, por eso masticaban coca y alcohol para el frío. Ya pueden ver, ahora con la modernidad es más fácil, ya pueden ver, dice, con eso ya lo cortamos. Ya con eso ya cervecita y gaseos esos, Vicente, eso. Acá, mira, puse bloques aquí. Acá solamente hay 4 bloques de raíz, con eso voy a hacer una isla. Acá, ¿isla este, pato, un bloque por acá? Esta isla está hecha con 20 trozos de raíz. ¿Y una vez que han juntado, una vez que han juntado todos los trozos de raíz, se van a tierra firme a comprar los palos y las cuerdas. En cada bloque van a poner así, ¿no? Lo van a clavar. Porque eso sirve para juntar, para unirlas. Ya una vez que está así, dice, los hombres van a cortar la totora porque van a poner la totora encima ya. En una semana así. Otra semana, en otra dirección. En otra dirección. Acá pasan así. Ya una vez que han puesto la última capa ya se puede jugar fútbol, voleibol aquí. Nos gustaría básquet, pero no rebotar, dice la pelota. Entonces, para las casas más elevadas, miren ustedes, están saliendo las casitas las señoras. Entonces, más elevadas las casitas para evitar, pues, el agua, ¿no? Sí, sí. El olor del azufre que te viene. Ah, este, justo de esta meditación. No es que el diablo viva. Ahora, vamos a hacer las casas, dice, vamos a contar en Aymara, dice, les enseño a contar, a ver, unos cuantos números, son tres. Maya, paya, quinsa. Maya, paya, quinsa. A ver, otra vez. Maya, paya, quinsa. Uta. Otra vez, dice. Maya, paya, quinsa. Uj ya. Ahí está, otra casa. Una piedra, dice así. Ustap, tú, este, mamá, paya, cinta aquí. Tenemos una piedra plana para cocinar. Doctora, mira aquí, paya, cinto. Esto mismo, el combustible. Ajá. Acá aquí, Naya. Eso soy yo. Acá aquí, Warmi. Mi señora. Acá aquí, taxi. No es que un taxi. Taxi. Acá aquí, Curihacha, Vález-Gamas. Uta, va aquí, Mercedes-Benz. Es un Mercedes-Benz. Guau. Sí, allá está el Mercedes-Benz. Entonces, luego van a poder navegar también. Veinte minutitos, ¿ya? Sí. Basta, pues. Y ahora aquí, anclanta roja. A ver, entonces, tenemos que amarrar, anclar la isla para movernos, ¿eh? Así que esta isla está amarrada en distintos sitios, por eso no se mueve. Entonces, como alguien preguntaba, cuando alguien quiere mover esto, lo quitan, pues todo eso. Y como una embarcación lo mueve. ¿Se dio cuenta de ese rato cómo nos movimos? Sí, sí. Sí, sí. La ve, todo va muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, que tengan? Este, gracias, Dios pagar a Julián. Muchas gracias, Julián. Gracias, Julián. Gracias. Gracias. Gracias, Julián. Pregunta. ¿Cómo hacen los niños para ir a la escuela? Ah, es una comunidad protegida y hay tres escuelas públicas. Y cada comunidad, ellas ven la forma, cómo es que envían a los niños, pero van en las barquitas. Van remando a sus distintas escuelas. Uno de ellos está por aquí. Sí, las vi. Por ahí, más o menos. Ya los vi a la distancia. Un jardín de niños. Hay un solo jardín de niños. Están por ahí al frente también. Pero están de vacaciones. Ah, claro, están de vacaciones. Pero en una isla también. Ah, sí, en una isla también. No fuera. No, no, aquí mismo está flotando. El centro de salud también está flotando. Todo flotando. El médico viene de tierra firme no más de cuatro días a la semana. Otra pregunta, vamos. No sé si hay alguna curiosidad por ahí. ¿Todo está bien? ¿Cuánto tiempo cambian la raza? No, lo que ellos cambian es, no cambiar, sino es esto, la defensiva. Cada dos semanas los ponen nada más. ¿Cada dos semanas? Cada dos semanas ponen una capita o algo así. O sea, dos veces al mes. ¿La quitan la de llevar? No, no, no. ¿Como la vacaciones? La naturaleza cumple su función de absorberla. ¿Cómo es algo natural, entonces? No se desintegra la parte de abajo. No, las raíces, que como son plantas acuáticas, han estado por años y reaños. Entonces, no, normal. No, no, no. No, no, no. ¿Alguno? Ok, ¿qué más falta? A ver, este, Julián nos quiere mostrar trabajitos. Ya les comenté también, ¿no? Mira, los trabajitos que ellos hacen. Tal vez les interese esto. Esto representa la boda, según ellos. Este es el matrimonio duro. O sea, aquí están los recién casados y en miniatura. Todo hecho de tatoras. ¿Y qué más a ver? Esto es una sedes vex. ¿Qué animales tienen? Ellos crían puerquitos. Deben estar ahí, por ahí detrás, entre las tatoras. Los ponen y domestican todo tipo de aves. Sí. Así es, ¿no? Mira, las chicas hacen trabajitos. Así han representado. ¿Cómo es que ellas viven? Mira, ¿no? Sí, la comunidad, sus actividades. Así, por medio de estos dibujos, todo hecho a mano. Hay unos errores, se van a dar cuenta. Mira, aquí se equivocaron, lo corrigieron. Es que lo hacen todo a mano, pues, ¿no? Así es. A ver, otro. A ver. Estos rostros que se ven aquí, esas figuras, representan a los ríos. Por ese caso breve, ¿no? Los expertos dicen que los incas empezaron aquí. Ellos llevaron todas las creencias a lo largo del impuesto, ¿no? Entonces, es lo mismo. Esta es la pachatata. Tal vez no sé si escucharon de la pachatata, ¿no? Cabello corto porque es masculino. ¿Escucharon de la pachamama? Siempre a la pachamama se le representa así. Cabello largo es femenino. Esto tal vez no lo escucharon. Mamacota, en Aymara. En quechua, mamacotcha, mamá de las aguas. La deidad, obviamente, de la comunidad. Este es un cuchillo pre-inca, ceremonial sagrado. Se llama Tumi. Y ahí abajo está un puma. Escucharon que es parte de la trilogía andina, ¿no? La dimensión monopulina. Cositas creencias de la comunidad. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Cómo es, puta? Ah, otra. ¿Utas más acá? Ya. Dice que vamos a visitar las casitas y vamos a dividir de dos en dos. ¿Para allá, no? Para allá, ¿no? Ya, ya. Entonces, de dos en dos. A ver, somos deficientes. Ya está. A ver, dos. A ver, pónganse de dos. A ver, de acuerdo a simpatía. No sé. Ahí está. ¿Puede sentarse ahí? Gracias. ¿De dónde viene el nudo? De Chile. ¿De? Sí, sí. ¿Tiene madera? Sí, madera. Acá. Entonces, ya, para que mejor tengamos de la unidad. Sí, pues. ¿Cómo se llama usted, amigo? Felipe. ¿Cómo se llama usted? Marisol. Yo me llamo Ive. Tengo mi esposa, se llama Laure. Y también tengo mi pequeña hija, se llama Yandy. Nosotros vivimos en esta pequeña casa, las tres personas. Esta es mi casa, es nuestro asiento y la batería también. Esto es grande por donde hay ahora luz. Es la batería, es el panel solar. ¿Este? Sí. Por eso tenemos luces. Ah, por eso tienen luz. Y también está hecho de la tora, los techos y los paredes. ¿Cuando llueve no pasa la lluvia? ¿Nada? Toda noche ha llovido, no pasa nada. Tiene dos capas de techo. La tora, la tora. ¿La casa la haces tú? Sí, nosotros la hacemos. ¿Con la ayuda solo? Con la ayuda, sí. Con la ayuda de mis papás, con la ayuda de mis tíos. Nosotros en esta isla vivimos una familia, ¿no? Una familia, el día no se hace y lo gana, hay un abuelito que tenemos, todos son hijos y nosotros somos sus nietos. Y ahora les voy a mostrar unos pequeños trabajos, estos trabajos son hechos de las mujeres. Este de aquí representa la vida cotidiana. Aquí tenemos las casas, aquí tenemos la triología, aquí es el cóndor, el puma, el serpiente y aquí una pareja está enamorándose. Nosotros aquí en Uruz no tenemos parques donde enamorarnos, solamente nos enamoramos encima de una barca de la torre. Y también tenemos aquí como están cocinando. Y también tenemos aquí los dioses andinos, eso es lo que adoramos, que son ellos. Este de aquí representa el Pachatata, el Padre Sol. Aquí tenemos el Tumi, es el cuchillo ceremonial, aquí tenemos el barco de los Incas, el puma del lago y la pachamama. Y tenemos en diferentes colores. Esto lo hacen las mujeres. Sí, las mujeres lo hacen. Y también tenemos unas fundas. ¿Esto de aquí está hecho? Es lana de alpaca. Es lana de alpaca. Es lana de alpaca. Es lana de alpaca. Y también tenemos el calendario. Los días de la semana y los meses de la semana. ¿Y cuánto valen esas fundas? Esto de aquí, las fundas están a 50 soles y las grandes están a 120 soles. Y estos son trabajos de las mujeres. Nosotros los varones hacemos estos trabajos. Este es el Mercedes-Benz. Este es el Mercedes-Benz. ¿Esta qué precio tiene? Está a 50 soles. Está lógicamente. ¿Y esta? Está bien. Este está bien trabajadito. Sí. 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 Y aquí tenemos el matrimonio. Sí. Sí. En el medio está la pareja y en los costados están los invitados. Estos trabajos hacemos especialmente para ustedes para que se lleven los recuerdos. Sí. Nosotros con lo que vendemos los días sábados salimos a la ciudad para comprar un triberto. Arroz. Y eso. Y también nos recibimos diariamente. Somos 90 islas y los 90 islas tenemos que... Ir rotando. Y formación de rotación. Sí. Oye, dime, ¿con qué tiñan esto? Con... Con... Laura. ¿Con qué le tienes? ¿Con este? ¿La tautora? ¿Con este? ¿La tautora? Anilina. ¿A mí? ¿A mí? Esta vale 50 soles. ¿Me das una bolsita? Sí. ¿Me das una bolsita? Sí. ¿Me das? y ya está 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 y ya está